Ponte esto, bajaré la hinchazón ¿Duele mucho? Que duela, descuida Estas marcas significan que me deshice de Firat ¿Todavía no te cansas, hermano? Deja a Nas y a Firat ahora Nas romperá contigo, sin importar que esté Firat o no, entiéndelo ¿Por qué no quieres aceptar eso? ¿Por qué no quieres abrir una nueva página en tu vida? Lo haré, no te preocupes Voy a abrir una página Estoy preparando un formato único para ello Un contenido impresionante Todo el mundo hablará de mí ¡Ah, qué interesante! Me alegra mucho que ahora te centres en tu programa Pero eso no significa que haya renunciado a Nas Entiendo, muy bien ¿Está diciendo que quiere que mi asistente le programe una nueva cita? ¿No? Bueno Tantas cancelaciones Se muda a otra ciudad, cambió de médico Todo tipo de pretextos ¿Qué haces ahí parado? Di lo que tengas que decir o te lo sacaré a la fuerza Pues mire El chef Firat volvió al restaurante Ya es hora de que juguemos con los juguetes grandes a ti No tengo otra opción Que destruir ese restaurante Para mantener a Firat lejos de Nas Te lo prometo ¿Qué le pasó, señor Taylan? Un pequeño accidente, no importa ¿Y qué me dices? ¿Contento por ser el asesor financiero de ese restaurante? Estoy muy contento, señor Gracias a usted Hizo mucho más de lo que piensa al haberme enviado con la señorita Nas Ahora tengo como clientes a otros propietarios de restaurantes de lujo Mi cartera mejoró increíblemente Nunca olvidaré su favor Qué gusto En serio Ahora te voy a pedir un favor Claro, claro, solo dígame Un favor para mostrar tu gratitud hacia mí Uno pequeño